Hola, hola, ¿qué tal gente? Bueno, continuamos con los fundamentos del diseño aplicado a la estética del bonsai. En este capítulo, capítulo 2, vamos a hablar sobre el equilibrio. Vamos a empezar hablando acerca de la estructura del campo visual. Tenemos que el espacio en que vivimos y nuestros campos visuales poseen estructura. Esta es una función de nuestra propia naturaleza, algo que agregamos al proceso de percepción. Es tridimensional con los ejes potenciales, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Otros autores, como Rudolf Arheim, de la Escuela Psicológica de la Gestalt, llama a esta estructura mapa estructural. Él se pregunta por qué resulta indispensable el equilibrio. Tenemos que el equilibrio es el estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación de reposo. En una composición equilibrada, todos los factores de forma, dirección y ubicación se determinan entre sí de tal modo que no parece posible ningún cambio. En una composición desequilibrada, esta luce arbitraria y transitoria y, por consiguiente, sin valida. Otros autores, siguiendo la misma línea de la Escuela de la Gestalt, en este caso Donis Dondi, en su famoso libro La Sintaxis de la Imagen, se refiere al equilibrio como la referencia visual más fuerte y firme del hombre, su base consciente e inconsciente para la formulación de juicios visuales. Por eso, el constructo horizontal-vertical es la relación básica del hombre con su entorno. Sin embargo, más allá del equilibrio sencillo y estático, que se ilustra en la figura 2.1, siempre está el proceso de reajuste a cada variación de peso que se verifica mediante una respuesta de contrapeso. Esta conciencia interiorizada de verticalidad firme en relación a una base estable se expresa exteriormente mediante la configuración visual de la figura 2.4, mediante una relación horizontal-vertical de lo que se está viendo en la figura 2.5, y mediante su peso relativo referido a un estado equilibrado, que es la figura 2.6. En la expresión o interpretación visual, este proceso de estabilización impone a todas las cosas vistas y planeadas es un eje vertical con un referente secundario horizontal. Este eje visual se denomina también eje sentido, que actúa como una constante inconsciente. En definitiva, las tres direcciones vertical-horizontal, más la profundidad, existen en realidad como fuerzas polares en nuestra constitución orgánica y psíquica. Las proyectamos en el espacio y sobre nuestros campos visuales. Bueno, ahora vamos a pasar acerca de la naturaleza y los elementos del equilibrio. Las direcciones vertical y horizontal en nuestro campo espacial dependen de nuestros órganos del equilibrio, y al igual que los demás seres vivos, estamos sometidos a la gravedad. Que, para mantenernos de pie, debemos conservar el equilibrio. Tenemos que mantener nuestro centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Cuando fracasamos nos caemos, lo cual resulta física y psíquicamente desagradable. En consecuencia, el equilibrio de los signos visuales correlativos tienen una gran importancia para nosotros. Un pequeño órgano del oído interno, los conductos semicirculares, constituyen la base orgánica del equilibrio y actúan como una especie de nivelador que nos informa dónde está nuestro centro de gravedad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de equilibrio que hay en el tema compositivo. Y que se pueden aplicar, obviamente, a la estética del bonsai. Tenemos que el centro de gravedad sigue siendo un concepto básico y ello implica un eje o punto central del campo alrededor de las cuales fuerzas opuestas están en equilibrio. Así pues, tenemos tres tipos de equilibrios. El equilibrio axial, el equilibrio radial y el equilibrio oculto, que es el más difícil de lograr, por supuesto. Bueno, el equilibrio axial significa el control de atracciones opuestas por medio de un eje central explícito, vertical, horizontal o ambos. El equilibrio axial simétrico, los elementos se repiten como imágenes reflejadas en un espejo a ambos lados de los ejes o del eje. El equilibrio axial, de simetría aproximada o asimétrico, los dos lados pueden ser diferentes en su forma, pero a pesar de ello, bastante similares como para que el eje se pueda sentir positivamente. El equilibrio radial, esto significa el control de atracciones opuestas por la rotación alrededor de un punto central. El equilibrio axial, significa que, a diferencia del equilibrio axial, radica en que el movimiento radial debe ser siempre giratorio. Y por último tenemos el equilibrio oculto, que es el control de atracciones opuestas por medio de una igualdad sentida entre las partes del campo. No utiliza ejes explícitos ni puntos centrales. Difieren en principio del equilibrio axial y radial en dos aspectos. Primero la ausencia de ejes reales, y después que los elementos opuestos tienen más diferencias que similitudes. Para construir este tipo de equilibrio no hay reglas. Es una cuestión meramente de sensibilidad frente a las atracciones variables existentes. Obviamente que el equilibrio oculto constituye sobradamente el tipo más importante como el más difícil, ya que proporciona mayor libertad, pero exige un mayor control. Bueno, ahora vamos a pasar a un caso, digamos, donde vamos a aplicar el tema del equilibrio, más el tema del movimiento que habíamos hablado en el capítulo número 1. Además, también vamos a hablar sobre el tema de la dirección, o la direccionalidad. Bueno, en este arbolito, digamos, el circuito de movimiento principal posee una fuerza direccional marcadamente hacia la izquierda, como ustedes pueden ver. El circuito de movimiento principal está constituido por la línea del tronco, ¿no es cierto?, que es la línea principal. Pero en este arbolito, la primer rama se dirige hacia la derecha de la línea del tronco y posee una fuerza direccional marcadamente hacia la derecha, generando un segundo circuito de movimiento opuesto, que visualmente entra en competencia con el circuito de movimiento principal, generando una ambivalencia direccional. La copa mira para un lado, la primera rama mira para otro lado. Esto produce un desplazamiento del centro de gravedad hacia la derecha, corriendo la línea de equilibrio, con el consiguiente, obviamente, reajuste en relación a la base de sustentación. Bueno, ¿qué posible solución se le puede dar a esta ambivalencia direccional? Bueno, se puede poder la primer rama y se puede dejar crecer o ampliar la rama opuesta. Entonces, restablecemos el sentido del circuito de movimiento principal sin otro circuito de movimiento que compita con este. Además, se restituye el centro de gravedad del equilibrio de acuerdo a la base de sustentación. Y de tal manera se armonizan las fuerzas direccionales en un sentido uniforme. Ahora sí, la primer rama y la copa se dirigen hacia una misma dirección. Bueno, gente, espero que les haya gustado este capítulo. Este es un capítulo muy corto, muy somero, digamos. Yo les aconsejo que lean los libros que voy a dejar en la última parte, porque ahí está bien explicado todos estos temas de los cuales estamos hablando. Así que me voy despidiendo de ustedes y nos vemos en el próximo capítulo acerca de la proporción. Así que nos vemos, gente. Chau, chau. 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 Chau.